Estamos con Javier Espinosa Herrera, líder de la organización JARED. ¿Qué está haciendo esta organización referente a la campaña que hoy se está llevando a cabo en el Estado de México? Bueno, mi querido Javier, pues primero que nada, buenas tardes. Mira, la organización Javier Espinosa es una organización que se crea precisamente para eso, para los sistemas políticos, los quehaceres políticos que tanto nos han gustado durante mucho tiempo. Y bueno, pues una de las situaciones ahí es apoyar la campaña de Delfina Gómez a la gobernatura. Yo creo que vamos muy bien, estamos haciendo una estructura muy fuerte, sólida, buscando de alguna manera los caminos para rumbo al 2018 también. Obviamente tenemos que pasar primero este proceso. Y pues yo creo que bien, bien, todo bien. Eso es lo que está haciendo a grandes rasgos esta organización, el apoyo a Morena con todo. En cuanto a los militantes de esta organización y simpatizantes, lógico, ¿ellos están con mucha convicción en Morena trabajando ahorita precisamente para la campaña? No, sí, mira, de hecho la gente pues prendida, ¿no? Prendida, ¿por qué? Porque de alguna manera el ciudadano, los militantes que están hoy en día en Morena, pues ya la mayoría son gente que ha participado, que le han gustado estos quehaceres y cansados, ¿no? De siempre ser utilizados, quieren... El Valle de Chalco tiene muchas necesidades, entonces participan para eso, ¿no? ¿Para qué? Para que busquemos la forma de cambiar muchos sistemas aquí en Valle de Chalco, ¿no? La delincuencia, por ahí tenemos algunas situaciones de la policía, ¿no? Los abusos de la misma policía, sales a la calle y ya no sabes de quién cuidarte, si de la policía o de la... no sabes pues quién es la delincuencia, ¿no? Entonces yo creo que a final de cuentas eso es lo que nos impulsa a entrarle con todo este proyecto, pues esperando un cambio, ¿no? Esa esperanza, como se dice, la esperanza de México, ¿no? Ahora, la organización Jadet siempre, pues ahorita viene luchando por apoyar a los ciudadanos, por brindarles en la medida de sus posibilidades algunos apoyos. ¿Qué comenta estas personas, qué comentan referente a la candidatura de Delfina Gómez? Pues te vuelvo a comentar, muy contentos, ¿no? Y en realidad es meramente una esperanza, están creyendo en el proyecto. Sí, muchos se acercan que hoy el apoyo y situaciones así, no somos gobierno aún, bueno, dentro de lo que cabe, lo poco que podemos o mucho que podemos hacer, pero lo hacemos, lo hacemos con gusto para la gente más vulnerable, más necesitada, ¿no? Pero también, bueno, sabemos que es una lucha para conseguirlo, ¿no? Un poco más adelante. ¿Cuál sería el mensaje de Javier Espinoza Herrera hacia los vallechalquenses en este momento en que la gente tiene esperanza de que haya un cambio en el Estado de México? Verdadero. Bueno, pues que en realidad mi mensaje para la ciudadanía vallechalquense sería decirles que hoy es nuestra oportunidad, que hoy podemos hacer ese cambio, que no lo puedo hacer yo solo, ni dos o tres o diez, lo tenemos que hacer entre todos los vallechalquenses por beneficio. No trabajar para un futuro, sino trabajar desde ahorita al presente, ¿no? Para nuestros hijos y para nosotros mismos. No trabajar para un futuro, sino trabajar desde ahorita al presente,